ayú, ayú, mira acá que te ve abuelita, mira mami, 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 ayú, mami, mami sube, sube, sube anda, oye, suba, suba, suba suba, suba, suba yo quiero, mamá, yo quiero mamá, yo quiero ayú, ayú, ayú ayú ayú, ayú ayú, escucha la cama, ya me llaro ayú, ayú, ya se canso ya se canso que es una cosa ahí así es, la clase 29 y coma y kiperencia ayú, ayú, ayú todo마 hablo, hablo, Carlú guau, 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 guau y yo no me suelto de mi cama no me suelto nada guau me lo como este micrófono cada vez que se va a caer se agarra eso muchacha eso muchacha eso 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 es parado todo listo lleme el oriente yo ya he entrado yo me lo voy a comer que se va a caer mandales tábile ahí se va a caer y quiere agarrarlo con las manos ven